saludos banda, aunque las luces led para tunear vehículos son muy comunes en muchos países en algunos otros países no lo son tanto, hoy veremos qué son y cómo se usan en el mundo del tuning y car audio, lo primero es saber qué es una luz led, la definición simple es decir de las siglas led es soporte de diodos emisores de luz, las siglas evidentemente tienen un orden en inglés, los productos led son relativamente nuevos y tienen muchas aplicaciones, algunos de los beneficios del uso en productos led son que pueden ser hasta un 80% más eficientes en la producción de luz que las bombillas o focos estándar, producen muy poco calor, no contienen mercurio, en su versión individual son muy pequeños pero juntos pueden crear enormes cantidades de luz, cuestión que los hace muy versátiles, pero entonces qué son las tiras led? una de las nuevas versiones de led que se utilizan son las tiras led flexibles, estas tiras led flexibles vienen en muchas configuraciones ya que uno las puede hacer muy brillantes para iluminar toda una habitación o menos brillantes para la iluminación más tenue, las tiras led flexibles también se pueden hacer de distintas longitudes y las hay de varios colores, algunas tiras led también pueden cambiar de colores en un amplio espectro usando un controlador RGD, generalmente esto se hace con un chip especial o chips de 5050 led usando tres colores primarios para crear un millón de combinación de colores, cómo funcionan las led? los led en su nivel básico son una configuración de silicio, la naturaleza de este átomo cuando se combina con otros átomos de silicio es formar una red de enlaces no cargados entre ellos mismos, un diodo led es una combinación de materiales diferentes que tiene como resultado el emitir luz mientras la electricidad pasa a través de los materiales, los electrones en el compuesto se estimulan y emiten fotones de luz, bueno banda ya sabiendo todo esto ahora si veamos un poco de cómo se utilizan en el auto y sobre todo en el tuning y el car auto Llegó la hora de suscribirte dale banda que es gratis activa la campanita de las notificaciones y bueno banda ya sabiendo todo esto ahora si veamos un poco de cómo se utilizan en el auto y sobre todo en el tuning y car audio lo primero que debemos saber es que los asiáticos son los campeones mundiales en cuanto a luces y accesorios led para los coches también está muy de moda otro tipo de luz que básicamente es una barra flexible rellena de gas neón que reacciona con la corriente eléctrica para emitir luz pero ese banda será tema para otro vídeo las luces led en el car audio y tuning se instalan para dar un toque distintivo en el auto y es más una personalización propia cada dueño decide si instalar o no las luces usadas en el tuning y car audio funcionan en su mayoría a 12 voltios esto para aprovechar el voltaje de la batería del vehículo hay tres formas principales para instalarlas la número uno es directamente ligada a la corriente del auto para usarla de forma fija o estática para eso se hace necesario instalarla con un switch extra para el apagado o encendido o sencillamente ligar a un switch ya existente como las luces de cortesía del carro o las luces que se encienden al abrir el baúl la segunda forma es instalar por medio de un dispositivo strober que tiene un control remoto para programar su encendido y apagado así también como diversos modos de luz esto permitirá tener luces que encienden y apagan en secuencia tal cual como un arbolito de navidad algunos módulos también añaden la función de un micrófono extra para convertir la luz en luz audio rítmica y por último está la función de bajo presupuesto para tener luces audio rítmicas que recomiendo sólo si no quieres hacer ninguna de las dos primeras esta consiste en instalar las luces directamente a nuestro amplificador añadiendo una resistencia de acople en este caso teniendo en cuenta la impedancia y teniendo en cuenta la ley de ohm además aprovechando que en la salida de potencia de nuestro amplificador no se entrega corriente alterna que variará su intensidad en cuanto pongamos más ganancia en nuestro reproductor o amplificador pero si tengo que ser una enorme cantidad de paquete para lograr el amor que la sensación de la ley de la vida que se puede enseñar el áurese y en este espacio con un carácter y en la la salida de los índios de la zona de la zona de la zona de la naturaleza en esta medida se me anima el nivel de la zona 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 así las luces se encenderán o apagarán cuando el nivel de voltaje se acerque al voltaje nominal de las luces de 12 voltios rectificados por la naturaleza del diodo led y tendrá una luminosidad media o tenue cuando la intensidad de la corriente sea menor todo esto variando al ritmo de la música es verdad que así la vida útil de las leds será un poco menor pero también es verdad que el efecto es sorprendente para esta última instalación debo decirles que deben acoplar una resistencia de 10 ohmios por 10 vatios de potencia conectada en serie con la cinta led esto para amplificadores de entre mil y ocho mil watts otro dato es que no debes usar más de 10 metros de cinta led a la salida y que todo te funcionará mejor si lo usas conectado a el amplificador dedicado a subwoofers o a la salida en modo bridge que usas de tu amplificador cuatro canales para mover tu sonido la conexión de la resistencia debe ir al positivo de la salida de potencia desde tu amplificador en serie con la cinta led y conectando normalmente la masa o tierra al otro terminal bueno banda espero que les sirva este vídeo para las conexiones de sus leds fijas o audio rítmicas en su sistema tuning o car audio si quieres apoyar mis vídeos déjame tu buen like y quédate en el siguiente vídeo aquí en crazy car audio el canal en donde vive el sound car crazy car audio donde vive el sound car crazy car audio donde vive el sound car si lleno